En el final de Café con Aroma de Mujer podemos ver como Marta va a visitar a Gaviota a su casa. Gaviota está cargando a uno de sus hijos con cabello rubio así como ella. Marta le empieza a contar a Gaviota de que el doctor Avellaneda la mandó para Bruselas pero que sufrió mucho con el idioma. Gaviota aprovecha además para preguntarle por el doctor Salinas. Esta le dice que él está muy bien y que le mandó muchos saludos. Gaviota le muestra a la hija de Paula y Arthur y además al hijo de Sebastián Jr. Gaviota le cuenta de que Sebastián se dedicó al café gourmet y que ella está manejándolo a la oficina de exportaciones. Gaviota le cuenta a Marta de que se están tratando de recuperar porque después de la crisis que hubo en la empresa no quedó nada. Además por la arroya es muy difícil que vuelvan a levantar los cafetales pero que iban poco a poco. Y que su única esperanza es el precio del café porque pues realmente les ha tocado bastante difícil.